Esta es una importante obra que se está desarrollando en la provincia de Monseñor Noel, sobre todo en los municipios de Piedra Blanca y Maimón, pero con un impacto muy directo a Sanquiaramírez, porque esta es la vía más expedita para llegar a Pimetele y toda esa parte de la provincia de Duarte. Al momento de nosotros intervenir, se había perdido prácticamente casi la totalidad de la vía. Quedaba solamente en algunos puntos, un riquito por donde pasaban los vehículos con mucha peligrosidad y con la posibilidad de que en cualquier momento la vía hubiese quedado incomunicada. Es decir, el paso entre Santo Domingo y todo Sanquiaramírez y Maimón se quedara impedido. Y la otra parte del trabajo es la reconstrucción de la carretera. La primera etapa de Piedra Blanca a Maimón deberá de estar realizada en unos 20 días. Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, cercano a la gente.